hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres el día de hoy les va a contestar a muchas de sus preguntas que me han hecho acerca de cómo pueden cambiar el nombre durante una sesión a través de su celular así que no se despeguen de este vídeo porque vamos a ver cómo lo podemos hacer en un iphone en un android o también cómo se puede hacer en un ipad antes de continuar tengo que recordar que te tienes que suscribir y tienes que activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital pues muy bien amigos lo primero que les tengo que decir es que no siempre se va a poder cambiar el nombre en una reunión y es que eso depende de una característica muy especial en la sesión para eso les dejo este vídeo de aquí donde les explico a detalle como el anfitrión utiliza esa función para evitar que los participantes puedan cambiar su nombre pero bueno eso pasa en algún número de casos si tú estás buscando la manera de cambiar tu nombre en una sesión lo que tienes que hacer es lo siguiente vamos a hacerlo con un iphone tenemos aquí un iphone y vamos a entrar a una reunión bien para cambiar el nombre estoy dentro de la sesión estoy en un iphone lo que tengo que hacer lo siguiente es muy sencillo vamos a ir a donde dice participantes donde dice participantes vamos a buscar el que dice yo el que diga yo le vamos a dar un clic encima y una vez que dice ahí le vamos a decir en donde dice cambiar nombre y aquí en cambiar nombre pues simplemente ponemos nuestro nuevo nombre y si se de esa manera pues yo ya aparezco con una nueva identidad dentro de la sesión así que así se hace estando en iphone ahora vamos a ver cómo se hace en un android bien en un android ya estoy dentro de la sesión de zoom lo que tengo que hacer exactamente lo mismo voy a participantes me me fijo el que diga yo le voy a dar ahí en mi nombre y simplemente le voy a aplicar en dice cambiar el nombre es que haga esto vamos a seleccionar nuestro nuevo nombre bien amigos pues de esa manera tan sencilla se hace el cambio de nombre en una sesión en un celular así de fácil van a poder ustedes hacerlo dentro de una sesión pero recuerden si no tienen la opción de cambiar nombre no se espanten no se desesperen es porque el anfitrión no se los ha permitido pero pueden hacer algo si ustedes quieren cambiar su nombre y ya están dentro de la sesión y no ven la opción no les va a quedar de otra más que salirse de la sesión cambiar el nombre y volver a entrar para cambiar el nombre ya estando fuera de acción es muy sencillo lo pueden hacer dentro del perfil en zoom como lo mostramos en este vídeo o lo pueden hacer simplemente en la página de zoom punto us de estas dos formas pueden ustedes también cambiar el nombre pero va a tener que salir de la sesión van a tener que cambiar el nombre y van a tener que volver a entrar solamente en los casos como les mencionaba anteriormente donde el anfitrión lo haya bloqueado pues bien amigos esto ha sido todo en este vídeo yo les invito a que comenten aquí abajo que les pareció que otros problemas pudieran estar experimentando nos encantará leerlos y contestarles yo les agradezco mucho que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click dale click